Me parece que estoy en la segunda parte de un game, en el primer servicio, lo que hice en el mismo, lo mismo que hice en el primer sermón, voy a repetirlo ahora. Cuando era joven en high school, antes de comenzar un game, escuchaba música y me preparaba, pero cuando llegué a la universidad hice lo opuesto. Antes de cada partido, solamente oraba y parece que jugué mejor así. Así que voy a hacer eso ahora, voy a orar. Si me pueden acompañar. Señor, dedicamos este día a ti, Señor. Pedimos protección. Te pido que nadie se lastime en este día y que todos podamos tener victoria en el nombre de Jesús y que los Niders puedan ganar el game. Pedimos victoria por el Bay Area. Gloria a ti, Señor. Amén. Atención. Disculpa, mi alma. Soy un torcedor de los Fulminales. Alabanza al Señor. Cuando yo vio que la visita, la persona usando el uniforme de los Cowboys y quisiera darle un dolor en estaba orando por el sermón que voy a estar compartiendo con vos siempre intento compartir desde mi corazón soy un simple hombre tienes que decirme derecha o izquierda para adelante o para atrás eso es como funciona en mi mente y así es como Dios ha utilizado mi fe porque lo utiliza bien simple entonces si Dios me dice entonces si Dios me dice que utilice mi fe así lo hago hoy voy a hablar con ustedes de no volver atrás estaba orando para este año de 2023 y le estaba orando a Dios y le decía que es la palabra para este año y Dios dijo yo ya te la dije estaba hablando específicamente de los israelitas cuántos saben que somos todos el pueblo de Dios no importa si sos nuevo o hace mucho que venís acá sos parte de la familia de Dios no importa si si lucimos diferentes somos todo y servimos solamente al mismo Dios si es tu primera vez bienvenido a la familia Dios no está llevando a algún lado tiene promesas para nosotros y vamos a caminar en esa promesa Dios la prometió a los israelitas comenzando con Abraham Dios le prometió un hijo a Abraham y que su descendencia iba a ser tan grande que mirabas las estrellas y no las podía contar Dios prometió algo para vos tiene promesas y también para esta iglesia y yo creo que estamos caminando en esa promesa y tenemos que tener cuidado como los israelitas de no mirar a lo viejo de no volver a lo antiguo siempre mirando para adelante después de Abraham tuvo Isaac y después de Jacob y después viene José si no sabes que estoy hablando no te sientas mal está todo en la Biblia pero Dios utiliza a José para para dar a toda su a toda su tierra y José era un profeta de Dios pero Dios pero Dios lo utiliza para proveer para todo su para todo su pueblo José José muere y el faraón muere y los la gente de Egipto toma esclavo a los israelitas en ese proceso ¿cuántos de ustedes han estado orando pidiéndole a Dios que haga algo hace bastante tiempo? lo mismo le estaba pasando a los israelitas y ellos y ellos estaban orando para ser liberados y le pedían a Dios y le decían Dios te has olvidado de la promesa que hiciste a nuestros padres pero él no se olvidó Dios miró el llanto y vi y escogió a Moisés como como yo como yo que no me siento que puedo hacer algo parte de mi historia cuando me moví de acá me sentí un poco como Moisés como que no puedo hacer esto no estoy capacitado para eso y yo le prometí a Dios que lo iba a hacer pero yo estaba viviendo lo que yo pensé que era mi mi tierra prometida vivía en Mendocino mis familiares tienen una una estancia en Mendocino pero yo soy nacido y criado en San Francisco cuando yo era pequeño oraba y le decía a Dios yo quiero yo quiero criar a mi familia en la estancia en Mendocino pero en 2013 cuando un tiempo donde lo necesitaba además un primo mío me llama y me dice si puede ir y cuidar y trabajar la estancia y yo sí, sí voy a ir entonces la promesa está cumplida eso pensé yo pero después me dije yo no sé nada nada de estancia pero no tenía ni idea de trabajar en una estancia pero tuve que aprender tuve que aprender como como cuidar animales como cortar la leña pero la cosa es que cuando llegué ahí había había gigantes ahí me encontré con un montón de gente que estaban que estaban creciendo plantas y estaban haciendo drogas y ahí entendí por qué me habían pedido a mí que me mudé a la en la estancia espero no haber ofendido a nadie con mi comentario entonces la tierra mejoró bastante aparentemente por 17 años mis primos estaban intentando vender la estancia y finalmente ellos encuentran un comprador entonces yo estaba como un poco confundido y entonces que pero la persona que la compró era un primo de mis primos no familia y así estaba relacionado a familia la misma mafia No, 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 no Entonces Moisés le dice Sí, sí el Señor Sí Dios, yo voy a ir Pero necesito una ayuda Porque no soy bueno para hablar Entonces Dios le manda a Aaron Y Dios tenía un plan Para Moisés toda su vida Yo específicamente creo Que Dios tiene un plan Para esta iglesia Una de las cosas que quiero Señalar es la perspectiva Dependiendo de tu perspectiva Vas a poder ver lo que Dios Tiene preparado para vos Pero es bien difícil Porque a todos nos gusta Tener control Queremos tener control Queremos tener control De lo que Dios Quiere hacer con nuestras vidas Pero honestamente Y siendo reales El amor al control Afecta a nuestra vida espiritual A nuestra vida de creyente Porque no podemos controlar a Dios Lo único que necesitamos Como ser creyentes Es la fe Usualmente Solamente La mayoría de nosotros Necesita verlo Para creerlo Pero con Dios Usualmente No nos muestra nada Y no ves ninguna evidencia Y todavía Tienes que creer Entonces tienes que dejar Todo el control Los israelitas Hicieron algo Bien En toda la historia Lo único que hicieron Fue orar Y orar Y orar Por muchas generaciones ¿Cuántos de ustedes Están orando Por muchos años? Algunas cosas Dios ha respondido Y otras aún Todavía no Pero yo creo Con todo mi corazón Que Dios Va a cumplir Esas cosas Y yo creo Que esta iglesia Va a ver Todas las cosas Que Dios Tiene prometido Yo creo Que es ahora Que Dios Está preparando Un gran revivamiento Recién volví De una conferencia Y me dio Una nueva Perspectiva De nuestra iglesia Y estaba En el panel Hablando Tenemos Seis Me sentí tan fuera De lugar Hablando Del ministerio Cuando estaba En la conferencia Y hubo Un énfasis De la logística De cómo Hacer O cómo Campamentos Funcionan O grupos Funcionan Estaban Estaban poniendo Mucho énfasis Y nos preguntaban Y nos hacían Preguntas De De Estaban Poniendo Mucho énfasis De cómo Hacer Pizza Y precios Y cosas así Y yo Como que No No es No se trata De eso Siempre Siempre Trato De ser Bien Humilde Cuando estoy En situaciones Así Y estaban Por cerrar Y yo Estaban por cerrar La conferencia Y la charla Y yo Tengo que decir Que primero Tienes que poner El Espíritu De Dios Y porque Dios Se está Moviendo Si pones El Espíritu Santo Primero Dios Se va A manifestar No importa La pizza O los premios O nada El énfasis Siempre Tiene que ser El Espíritu Santo En nuestra Iglesia Tiene que ser El énfasis El Espíritu Santo Cuando estaba Creciendo Escuché Historia De Esta iglesia De New Life Lo que es chistoso Es que Jesús Dice Algo De lo viejo El revivamiento Que Dios Que Dios Está haciendo Ahora No va A lucir Como Como lo que Pasó Antes Nuestra perspectiva Tiene que ser Puesta En nuestros ojos De ahora Dejar Dejar El pasado En el pasado Damos muchas Gracias Por el pasado Y por Y porque Podemos estar Acá Pero lo que Quiero Ahora Y lo que Estoy viendo Estoy viendo Esto En nuestra Juventud Este miércoles Tuvimos Una reunión Con los Adolescentes Y Después Del sermón Todos Los Adolescentes Participaron Del sermón Y Puedo Ver El Movimiento De Dios Y Estaba Pensando ¿No sería Grandioso Que pueda Pasar Los Domingos También Yo quiero Ver Lo que Dios Tiene Para Nosotros Pero no Quiero Mirar El Pasado Pero no Quiero Perder Lo que Está Haciendo Ahora Entonces Los Israelistas En el Proceso De ser Liberados De los Captivadores Los Captivadores Vienen Detrás De Ellos Muchas Veces Sentimos Que El Diablo Nos Está Atacando Pero Muchas Veces Es La Gente Muchas Veces No Tenemos Que Prestar Atención Cuando Nos Ofendemos Es Es Muy Importante De Tener Gente Que Tenga Diferentes Perspectivas De Nosotros Si Solamente Te Rodeas Con Gente Que Te Está Alentando Todo El Tiempo Entonces No Vas A Tener Toda La Perspectiva Solamente Vas A Ver Una Sola Cosa Pero No Comprometas Nunca La Biblia Los Israelitas Hicieron Una Sola Cosa Buena Orar Y Orar Y Orar Pero Ahora Los Enemigos Lo Están Persiguiendo Pero Dios Les Manda Un Pilar De Fuego Para Para Parar A Los Seguidores Muchas Veces Nos Olvidamos De Dios Desde Donde Nos Sacó Entonces Llegamos A Este Lugar Donde Dios Nos Responde Pero Siempre Estamos Pensando En El Más El Más El Más Siempre Estamos Pidiendo Más La Cosa Es que Está Pasando Está Pasando Cada Se Está Moviendo Y Vos Te Podés Sentir Parte Y Ser Parte De Eso Y Estamos Están Juntos En Esto Entonces La Gente De Israel Es Liberada De Nuevo Y Los Libra De Los Enemigos Y La Gente Va Tengo Hambre Capaz Capaz Que Es Mejor Que Volvamos Volvamos Siempre le digo a mi hija Me Le digo Oh El El Tiempo Pasado Era tan Bueno Yo pensaba lo mismo cuando yo era chico y le decía a mi papá lo mismo Lo que seamos como gente no apreciamos el momento siempre estamos mirando lo que tuvimos Lo que está pasando con los israelitas dejan de orar y empiezan a quejarse Aún sabiendo que Dios les ha proveído ya 2022 fue un año complicado 2022 fue difícil y trajo mucha tristeza para muchos Pero Quiero que podamos tener confianza y esperanza de que Dios De que Dios esté con nosotros No importa No importa en la situación que estés Vamos a seguir para adelante Pero es muy importante que podamos estar Aferrados a nuestras oraciones Porque Dios nos va a llevar a nuestra tierra de promesa Entonces los israelitas Vamos de nuevo Van a Siguen Siguen quejándose De que no tienen que comer Todos tenemos necesidades Todos tenemos necesidades Yo estoy convencido que este año vamos a tener que utilizar una fe Porque Aún cuando no veas nada vas a tener que creer y vas a tener que confiar en Dios Y yo personalmente estoy pasando por ese momento ahora Pero creo Creo muchísimo En lo que Dios va a hacer En mi vida La segunda parte de esa historia de vivir en esa estancia Fue que Mi primo dijo que podíamos vivir ahí Sin pagar Pero un día recibí la llamada de mi amigo Johnny Y Y me invitó a que venga a esta iglesia Porque él tenía que hablar Johnny y yo somos mejores amigos Cuando yo estaba viviendo en esa estancia Fue un momento de sanidad para mí Entonces yo vine ese viernes Estoy viniendo de un pueblo Que ni siquiera hay un gas station Pero entonces yo sufría de De post-traumatic Drama Pero cuando llego ese viernes acá No había ningún lugar para sentarme Solamente había un asiento Un asiento adelante Al lado de los pastores Y entonces bueno Me vine hasta adelante A sentarme al lado de los pastores Y yo con ropa de trabajo Y ahora me encuentro en esta iglesia Adelante Al lado de los pastores Y yo pensaba dentro mío Yo no pertenezco a este lugar Pero sentía el Espíritu Santo Eso me pasó cuando estoy solo con el Señor En mi tiempo secreto Pero en ese momento Cuando yo estoy solo con el Señor Pero casi nunca me pasó Cuando estaba en la iglesia Pero en ese momento Sentí un fuego Que Un fuego que sentía En mi estómago O en mi pecho Y Dios me dijo Y Dios me dijo Me dijo David Cualquier cosa que yo te pregunte Dijiste que vos lo ibas a hacer Yo te dije Que vengas a esta Que vengas a esta iglesia Y yo le dije Dios ¿Por qué? Y le dije Dios Yo no soy De esta gente Pero Pero yo quiero decir Que Marín Dios tuvo que trabajar El amor en mí Para aceptar A la gente de Marín Y Dios dijo Y le decía a Dios La gente de Marín No me va a aceptar No me va No Y Dios dijo Yo estoy contigo Quien es en contra de ti Y de ese momento Cambió toda mi vida Y la dirección Que yo supuestamente Iba a ir La cambió Y de ese momento En ese momento Me dijo Quédate con Aquí la había hecho Como si fueses Un 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 Vigilante Espiritualmente Y Humanamente Y le respondí Sí Y le respondí Sí señor Usualmente Usualmente Yo viajaba Tres horas De Sonoma Hasta esta iglesia Porque sabes Que más Me dijo Dios En ese momento Voy a traer Un revivamiento Algo que nadie Vio Y lo voy a hacer En esta iglesia Porque esta iglesia Yo planifiqué Comenzarlo en esta iglesia Para que toque San Francisco También Pero en orden De que el revivamiento Pase Va a comenzar Acá En Novato Pasaron un par de años Tenemos Pasaron un par de años Y nos movimos Y Y nos movimos acá Y Y Nos movimos Con mis padres En la casa de mis padres Pero yo no quería vivir De esa manera Amo a mis padres Pero esa fue La última cosa Que yo quería hacer Vivir con ellos Pero lo hice Y compartimos Una habitación Teníamos Tenemos Perros Gatos Y nuestra hija Mi esposa Fue difícil Pero a la A la misma vez No estaba Dios no estaba Enseñando algo Pero a la misma vez Mi papá Volvió De Afganistán Algunas veces Ustedes me van a ver Como Con una cara seria Pero muchas veces Recibimos Llamadas Tristes Pero cuando eso Pasa Mi Mi mente No se No se puede apagar Y le tomo un tiempo Como asimilarlo Él cuida De esa parte De suicidio A mis padres Mi papá Me necesitaba Pero Me alegro Que Obedecí En ese momento Tal vez no sabes Lo que estás haciendo Que lo que Dios Está haciendo Por tu vida Pero Solamente Decirle Si Usted Tiene un propósito Y no es solamente Para vos Es para todos los que Están Cerca de vos Tu tierra prometida No tiene que ser Novato Pero Es una tierra Pero Tienes que tener Certeza De que Que Tu promesa Se va a volver Realidad En estas En esta temporada Pero No tienes Que Mirar Para atrás Tienes que Orar Tienes que Orar Lo mismo Que Los israelitas Cuando están En el desierto Dios Le está Dando Pero llega El momento Donde los israelitas Están solamente Enfocados En su Día a día Yo sé que El día a día Para muchos de nosotros Puede ser difícil Pero para eso Tenemos La reunión De los domingos Dios quiere mostrarle al mundo Utilizando a sus hijos Dios Dios quiere utilizar A los hijos Que viven Que viven Acá En Ovato En California La gente de Egipto Tenían mucho Poder Y los esclavos Fueron liberados Pero solamente Porque Dios Lo pudo hacer Creemos Que va a ser Creemos Que gente Va a ser Liberada En estos días Y que el Espíritu Santo Los va a llenar De su presencia Pero no es eso Es que Tu perspectiva Tiene que cambiar Vámonos A donde Dios Está tomando Así que Puedes ver Donde vas Vas a necesitar En Torrance En Torrance Estaba 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 esta mujer Adelante Estaba Estaba esta mujer En la Biblia Y se va A ver a un juez Y era tan perseverante Y eso Y eso es lo que Tenemos que hacer Nosotros Tenemos que ser Perseverante En vez de estar En la defensa Tenemos que Ir fuerte Y perseverante Si realmente Quieres algo Tienes que ir Por ello Tienes que arrodillarte Y orar Quiero llamarnos A que podamos entender Que cuando cambias Tu perspectiva Y dejas el control De que vas a caminar En tu promesa Aunque aún Todavía no lo puedas ver Porque últimamente Lo que le pasó A la gente De Dios Él cumplió Su promesa Y esa es la nació Hoy 2023 Nos va Vamos a necesitar Una fe Vamos a necesitar Endurance Un constante Check-in En la perspectiva Y vamos a tener Que ser perseverantes Y vamos a tener Que tener cuidado Con ofendernos Tan fácilmente No dejes No dejes Que las ofensas Que te paren De crecer En Dios Aun si tienes La razón En ofenderte No dejes Que eso Te pare El crecimiento Con Dios Cuando Katie Y yo Nos mudamos Con mis padres Mi papá me dijo Que Que me necesitaba En esa temporada Y estaba tan Agradecida Que yo vivía ahí Para hacer De soporte Con Él 2019 Fue un año Más Más Loco Aún Pero Dios Nos ayudó Para pasarlo Y ahora Estoy acá Con ustedes No mires Para atrás No mires No mires Las A lo viejo No te Estanques En tu crecimiento No dejes Mirar A Dios Tienes que moverte Para adelante Con la promesa De Dios Hablando con ustedes Con muchos de ustedes Yo sé que todos Tenemos Necesidades Humanas Pero cuando Cuando utilizamos Nuestra fe Es Es más fácil Obtener Estas cosas Y es más fácil Caminar Con Dios La promesa No ha cambiado La palabra de Dios No se ahorró Que tus circunstancias No van a dictar El futuro Que tu banco Puede Tu cuenta bancaria Puede cambiar Que tu sanidad Puede pasar En un momento Pero tenemos Que caminar Vamos a caminar Con fe En nuestras promesas Si pueden Ponerse de pie Ahora vamos a Vamos a alabar Es tiempo Para nosotros Que camines Con confianza Creyendo Que Dios Tiene esa promesa Para vos Es tiempo Para nosotros Que Yo creo En esta promesa Tanto así Que he movido A mi familia Yo he visto La mano de Dios Moverse De a poco Y pero Va moviendo Las piezas Y todo lo que Ha dicho Que va a ser Lo está haciendo La próxima temporada Yo creo que Va a haber Tres Más Iglesias Yo no sé Cómo Eso va a ser Posible En En el natural No No Tiene explicación Yo sé Que va a haber Un ministerio De liberación Va a haber Mucha gente Que viene De esta iglesia Sea porque Quiere ser Libre Dios Va a traer Familias Familias Que pueden Comprar Casas Yo creo Que vamos A ver Secundarias Y yo creo Que ese movimiento Con nuestros Adolescentes Va a comenzar Con nuestros Adolescentes Acá Dios Gracias por Nuestras Familias Gracias por Nuestra Iglesia Gracias por Nuestros Pastores Y por Su Fidelidad Y Todos los Años De Servicio Gracias Te doy Gracias por Pastor John Y por Su Fidelidad Y su Lealtad Te doy Gracias por Todo lo Que han Servido En esta Iglesia Por Años Y Años Gracias Por El Servicio Gracias Dios Por La Gente Que Es Nueva En Esta Iglesia Gracias Señor Gracias Señor Por Los Por Los Que Están Por Primera Vez Hoy Ansiedad Miedo Lo Ponemos Abajo De Nuestros Pies No Vamos A Volver A Eso Dios Te doy Gracias Por Todos Los Ministerios Que Tendemos Y Por Los Life Groups Por Todas Las Gracias Señor Por Lo Que Hiciste En El Pasado Gracias Señor Por La Gente Que Se Que Solía Juntarse Aquí Señor Gracias Gracias Señor Porque Tu Espíritu Santo Te Pedimos Señor Que El Nuevo Espíritu Santo Y Nuevo Vino Se Derramado De Tu Casa Recibimos El Nuevo Vino Señor Recibimos Todas Las Cosas Señor Que Tienes Para Nosotros Para Nuestras Esposas Para Nuestros Hijos Para Nuestra Familia Rompemos El Espíritu De Ofensa Señor Solamente Conocemos Una Sola Manera Dedicar Nuestra Vida A Ti Señor Toda La Gloria Y Honra Para Ti Señor Vamos A Caminar En Esto Juntos Señor Y Vamos Ciegos Señor No Tenemos Agenda Pusimos La Venda En Nuestros Ojos Pero Le Decimos Al Espíritu Santo Haz Lo Que Tienes Que Hacer Ok